ahora se viene tenemos el universo de marvel tenemos el universo de star wars tenemos el universo de la tierra media tenemos el universo de juego de tronos el de DC pero ahora vamos a tener el universo de los animales con todo tipo de estupefacientes con todo tipo de momentos en los que se les va de las manos tenemos ahora esta película, cocaine beer la cual ahora mismo os voy a hacer mi opinión rápida, no va a ser un vídeo muy largo, sin spoilers cocaine shark, que no es coño, un tiburón en coca hasta arriba y ojo no os perdáis si no mal recuerdo se llama metgator que es una especie de cocodrilo gigante caimán, reptil que se llama metgator que no se si este mede cocaína toma metanfetamina por eso metgator y esto no es coña son dos películas las cuales ya hay trailer claro, de serie B esto ya es otro nivel pero claro, ahora como va a estar de moda porque claro, cocaine beer en Estados Unidos ha sido un éxito ya ha duplicado su presupuesto la película ha costado treinta y pocos millones que la verdad, a ver no es súper bajo presupuesto no es que sea una película serie B es una película agosto treinta y algo millones algo de dinero es vale, no es mucho pero con eso se pueden hacer cosas guays películas menos caras y he visto maravillas y ya lleva no sé si casi ochenta o sea, está siendo un éxito de taquilla ya lo ha sido y claro, tal como se ha vendido la portada el poste la promoción y todo eso pues es que al final es normal ¿no? pero como ha sido ha cumplido expectativas ha molado me ha gustado bueno muy buenas cinefilos y cinefilas si os gustan el cine y las series este es vuestro canal bienvenidos a la crítica sin ningún tipo de spoilers de como se ha titulado aquí en España el oso vicioso yo imagino que aquí también en cada país se habrá titulado una forma no sé como lo han puesto en Latinoamérica creo que leí el oso intoxicado en el título original es cocaine beer y no, no sé bastante curioso esto ¿no? el oso vicioso en fin bueno vamos a ver yo podría resumir la crítica en cuando sale el oso la película mola muchísimo pero cuando no está el oso la película es bastante mala no voy a decir que sea una película horrible una película súper mala pero sí que se queda una película muy mediocre obviamente soy consciente de lo que voy a ver y soy consciente tras ver los trailers de lo que es la película muy alocada con un oso pues matando gente que bueno por accidentalmente ha consumido cocaína de hecho la película está basada en hechos reales esto supuestamente ocurrió ¿vale? la película se basa en hechos reales ya luego lo que sucede en la película pues no pero sí que es verdad que unos en el año ochenta y pico creo que fue noventa y algo no lo sé por ahí pues se ve que un narcotraficante se le cayó del avión cargas de cocaína de hecho luego no sé si fue él o un ayudante suyo se tiró un paracaída murió se quedó ahí la bolsa el oso se la encontró claro se empezó a tragar y horas después un montón de gente se lo encontró muerto al oso de un infarto al corazón claro no pudo aguantar una sobredosis le dio algo así ¿vale? lo he leído y es algo así claro esto lo ha cogido Estados Unidos América para hacer una película ¿no? pues vamos a hacer un oso hasta arriba de cocaína y ¿qué podemos hacer? un oso que mate gente claro la idea es la hostia realmente la idea da para hacer una película super loca super gore y taquilla fácil el problema de la peli es que para cómo se vende y cómo se ve el tráiler se queda muy hacendada se queda muy hacendada de que tenía que haber sido mucho más de lo que te están vendiendo o sea creo que esto en manos y aquí el problema fundamental es ¿quién está detrás? ¿quién dirige la película? se llama Elizabeth Banks que la conoceréis porque ha salido en bastantes papeles de comedia muy famosos se pasó a la dirección e hizo una película lo siento mucho y perdonar la expresión pero una película de mierda es que es malísima es que es horrible Los Ángeles de Charlie de hecho el reparto de Sabrina no estaba mal está Kristen Stewart de hecho hice crítica en el canal creo horrible película o sea es que es de las peores películas que he visto estos últimos 6 años fácilmente y ahora tiene esta que es verdad que no está del todo mal no es tan mala se deja ver pero el problema es claro que esto en manos de una directora o director mucho más elocuado mucho más consecuente con lo que va a hacer yo creo que la película de verdad lo digo puede haber sido un buen pepino de película un director y directora más desfasado con una dirección más bestia quizás de alguna forma con un montaje mucho más logrado a la hora de la realización de las escenas como digo las escenas funcionan hay una escena concretamente que funciona muy chulo con el oso intentando subir un árbol que es la escena más destacable tiene gore el justo hay gore y violencia pero a mí se me queda una película muy hacendada y luego no me han funcionado los personajes y me da mucha pena porque está Ray Liotta ya sabéis que falleció si no mal recuerdo hace poco falleció Ray Liotta fue una pérdida murió en su casa si no mal recuerdo un infarto durmiendo y es una de sus últimas películas no sé si su última película de hecho es lo mejor el mejor personaje es él porque añade bastante carisma pero todos los personajes que hay fuera o sea lo que son los personajes a mí no me no me funcionan mucho de hecho bueno el grupito es lo típico policías delincuentes turistas adolescentes creo que era en el bosque de Georgia y entonces digamos que se reúna varios pintos personajes que conoceréis por haber visto muchas películas son arquetipos de personajes muy marcados que hemos visto en millones de películas sin exagerar interpretadas de una forma bien o sea las actuaciones no son malas pero no me funciona porque son personajes obviamente yo no quiero un personaje profundo un personaje pero sí que tiene que porque es que hay mucho metraje fuera del oso el problema de la película es que no hay tanto metraje con el oso o sea el problema de la película es que el enfoque y el cómo te la están vendiendo luego la película es otra historia de hecho son 95 minutos que es una pelín relativamente corta se pasa rápido entonces claro os la recomiendo a ver a ver en casa con colegas esa es la frase realmente o si vais con colegas al cine pues bueno también es pasable porque la otra gran pregunta que os haréis es qué tal estar hecha cómo está el CGI cómo están los efectos visuales a ver los efectos visuales no están mal el CGI no está mal pero a veces huele un poco a que huele a que hay un poco de cartón detrás de la realidad o sea hay momentos que se ve muy bien y otros momentos no tanto pero funciona o sea no es algo el oso funciona está muy guay los movimientos obviamente es un oso hecho por CGI no es un oso de verdad vale y eso es lo que os puedo decir ya os digo no la puedo suspender porque sería de ser muy malo yo se me queda en algo bastante pasable para pasar el rato pero sí que tengo esa sensación de que quizás con personajes de alguna forma más carismáticos o que llenen más la pantalla y el enfoque de la película si hubiera sido otro y hubiera sido de verdad esa película locada que te están vendiendo yo creo de verdad lo digo que podría haber sido un pepino de peli es decir vaya locura de película acabo de ver como ha molado no tienes esa sensación tras terminar la película la sensación que te queda de bueno bueno no está mal quizás digamos que esto es como un coche que puede ir a 160 kilómetros por hora y se pone a 60 ese es el resumen de la película y creo que falla sobre todo el tema de la dirección encima Elizabeth Banks no por nada no es una directora que me caiga muy bien porque tiene a veces unas declaraciones súper polémicas pero bueno esto es todo lo que os puedo decir el reparto os va a sonar está Gary Russell Christian Convery bueno son actores que van a sonar sobre todo por sus caras y la verdad es que en la parte también de lo que es los ciertos planos que usa la la película para enfocarte el oso el grupo los momentos que hay de victimismo los momentos que hay gory y demás la verdad es que ahí Elizabeth Banks acerta o sea creo que usa planos muy acertados no son planos que te exploten la cabeza vayas a decir madre del amor hermoso pero son planos que diría yo funcionales ¿vale? digo esto porque por ejemplo Los Ángeles de Charlie es que me parece un desastre de película no me funcionaba absolutamente nada ni el montaje y aquí parece ser pues que ha hecho otro estilo de dirección y le ha funcionado siendo una película en muchos momentos también genérica todo hay que decirlo pero le falta eso le falta mucha sangre a la peli no sangre de violencia que también le falta mucha más locura que es lo que te está vendiendo la peli de hecho tú por ejemplo te ves el trailer de Cocaine Shark con la otra del cocodrilo y solo con los trailers coño ya se ve que van a ser mucho más locas que esta o eso espero entonces eso es lo que le falta a peli ya que haces una película basa en hechos reales de una cosa que parece ficticia pero real y luego lo basas a tu a tu ficción a tu parte americana a tu parte locura coño desátate yo creo que es una película que diría muy bien al estilo de Raimi que dirige muy bien imagínate la primera persona con el oso esas cámaras que usa Raimi esa sangre esto en manos de ya os digo hubiera sido una locura total es decir vaya película loca de sangre de un oso matando personas esas sensaciones o sea realmente tendría que ser una película de terror comedia y realmente aquí estamos ante una especie de comedia negra muy adolescente mucha más hacendado que se queda bastante light eso es lo que os puedo decir así que hasta aquí mi opinión de los obiciosos y bueno veremos hasta donde llega este universo de animales puestos de drogas hasta arriba así probablemente hagan más porque al final el dinero manda la recaudación ha estado ahí bueno pues aquí estaremos yo para comentar las otras películas no subiré crítica pues porque son películas de serie B pero bueno si se estrenan cines pues iré a verla y os comentaré que tal y bueno si tenemos secuela de los obiciosos que vete tú a saber lo que hace ahora Hollywood pues aquí estaremos para comentarla vale así que bueno mi nota final como siempre mi hilo de Twitter pero esto es lo que os puedo decir de la película espero que os haya gustado un abrazo nos vemos en la próxima ser buenos gracias por el apoyo que me dais gracias por el seguimiento y recordad que estoy muy activo en redes sociales donde hablo con vosotros donde recomiendo películas y donde subo contenido diariamente gracias por el apoyo si sois nuevos os invito a suscribiros hasta la próxima chao gracias por ver el video gracias por ver el video